Lo hacemos y vamos a platicar el Dr. Sebastián Haddad y una servidora esta noche como lo hacemos todos los miércoles 9 de la noche y un poquito de música antes. Vamos a hablar sobre el cáncer y los mitos del cáncer. Vamos a ver si es cierto que por el celular, bueno, pues te puede dar cáncer. Vamos a ver los mitos que nos va a platicar el Dr. Sebastián. Si nos enlazamos ahora, vamos a enlazarnos rápidamente vía Skype. El Dr. Sebastián Haddad nos va a marcar para que podamos platicar brevemente antes de irnos a un corte y ya regresando entramos de lleno. Pero ustedes ya conéctense. Quiero saber quiénes son, quiénes andan por ahí. Ahí está la llamada del Dr. Sebastián Haddad. ¿Cómo estás, Doc? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches a todos. Bien, bien, gracias. Oye, ¿comiste tamales? Claro. ¿De verdad? Y no me diste, doctorcito. Yo no comí. ¿Cómo crees? No, estoy a dieta. ¿Por qué? Estoy a dieta, doctor. Oh, bueno, pero uno puede comérselos y salir a quemar unas calorías. Me la he pasado quemando calorías y no estoy consumiéndolas, doctor, para que me cueste menos trabajo. ¿Eh? Doctor, ¿sí sabías que hoy es el día internacional? ¿Eh? Dime. Tú con tu estatura, tú con tu estatura necesitas más calorías, así que no te deberías de preocupar de eso. Ay, doctor, mi estatura. Luego me ves con tacones y crees que soy más grandota de lo que soy. Oye, Doc, ¿ya sabías de esto o no? Oye, pero antes de empezar, oye, ya estamos... Me quiere molestarme, me quiere molestarme. Estamos otra vez con los tropiezos de la música, oye. De la música. Como Cristian Castro. Doctor, fue dedicado para ti, doctor. Uy, no, 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 muy mal, eh, muy mal. Ahí va de nuez, pónganla, pónganla, para el doctor nada más. Ay, doctor. Otra vez, tropezando. Pero fue pensado en ti, nada más. Hoy te tenemos que poner música rockera. Eso es que se marque calorías, escuchar eso. ¿Eh? Escuchar eso, eso sí que quema calorías. Bueno, pues para eso lo estamos poniendo, dices tú, doctor. Tres, tres, tres. Él es estrés. ¿Estás estresado? Yo no he dormido dos noches, caray. Llevo dos noches que me despierto y veo la hora y digo, qué horror, son las tres de la mañana y no me puedo dormir y me faltan tres horas para despertarme. Ya hay medicinas para eso, ya hay medicinas para eso. Pues ayer me tomé una homeopática y, bueno, le hizo lo que Juárez, ¿qué? ¿Cómo dicen? Lo que el viento le hizo Juárez. Lo que el viento Juárez. Eso. Doc, tú traes mal hoy también tu línea de internet, ¿eh? No, 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 está funcionando a la perfección. Te oyes como alien. ¿Ya le quitamos a... No, no, no. Doc, ponga ya en su lugar, doctor. Ya deje de hacer bromas. Estamos esperando. Yo estoy esperando. Muy bien pesimista. Vamos a hablar de temas interesantes, doctor. Adelante es tu programa. De qué vamos a tocar ahorita el tema. Como todos los años, el día 4 de febrero, la Organización Mundial de la Salud conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Y, bueno, es una fecha que, pues, su objetivo final, pues, es disminuir el número de casos de cáncer que hay año tras año. Y yo, en este contexto, te diría que, bueno, el cáncer es una de las principales causas de muerte en todo el mundo. Cada año, cerca de 13 millones de personas son diagnosticadas con cáncer. Es una cifra bastante grande si tomamos en cuenta que en la Ciudad de México viven cerca de 20 millones de habitantes en toda el área metropolitana. Entonces, 13 millones son diagnosticados con cáncer. Es un número considerable. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En todo el mundo? En todo el mundo. Y mueren cerca de 8 millones de personas. Esto, pues, también es significativo, ¿no? Es mucho más grande que cualquier otro problema de salud. También importante, como es veía. ¿De SIDA, doctor? No, mucho menos. Muchísimo menos. ¿En 2006 cuánta gente murió? ¿Te acuerdas? En 2006, no. ¿Un millón de personas por SIDA? Pues, mira, la diferencia es bastante grande. Y, bueno, también te podrás seguir diciendo, digo, quizá no... No quiero decir demasiadas cifras porque cáncer, pues, tenemos muchos, muchos datos porque sí se investiga mucho. Pero, bueno, los más comunes y los más importantes son el de pulmón, el de estómago, el de hígado, el de colon, el de mama y, por supuesto, el cérvico-uterino, ¿no? Y, bueno, esto también depende si estamos hablando de un hombre, de una mujer, obviamente. Y dentro de los factores de riesgo más importantes, ¿no? Está el índice de masa corporal elevado. Esto tiene que ver con el sobrepeso y, sobre todo, la obesidad. Una dieta baja en frutas y verduras, así de simple como se oye, pero esto también es un factor del riesgo de los cuales se han asociado a un mayor índice de... A una mayor tasa, perdón, de cáncer. La falta de actividad física, el consumo de tabaco y de alcohol, por supuesto. El consumo de alcohol, muchas personas no saben, pero puede llevar en etapas terminales incluso al cáncer. Falta de actividad física, doctor. Pero, puntúo, este, ahorita Lance Armstrong, que, pues, nunca le faltaba actividad física, le dio cáncer en un testículo, ¿no? Claro, sí. ¿Y entonces? Bueno, son algunas de las causas que se han identificado, no son todas. También existen causas de tipo hereditario, genético, congénito, ¿no? También. Y, bueno, también el consumo... Estoy haciendo preguntas como me las hacen mis alumnos. Y si apareciera del cielo, ya sabes, y tú, ah, Chihuahua, ¿qué? Y la, bueno, y también la radiación, ¿no? En este caso específicamente la radiación solar, que sí produce muchísimo cáncer de mama. Perdón, más cáncer de piel, quiero decir. Ay, doctor, ya se va a meter en la mama. A ver, doctor, vamos a hablar entonces. Los mitos, tú tienes... ¿Eh? No, que finalmente, no muy importante, también son todas las infecciones de transmisión sexual asociadas al virus del papiloma humano y el virus de la hepatitis B, que también es de transmisión sexual. Ok. El virus del... A ver, a ver, otra vez, doctor. El virus del papiloma humano. Ajá. Que se convierte en cáncer. Así algunos... Si no lo cuidas. Algunos subtipos son oncogénicos, aquí sí que producen cáncer. Ajá. Y, bueno, finalmente, este... Pues también el virus de la hepatitis B, que también es de transmisión sexual. ¿Y se puede convertir en cáncer? Eh... Bueno, el virus produce ciertos efectos que pueden dañar al hígado y terminar en un cáncer hepático. Sí. Órale. Doctor, ¿quién se está cayendo? O sea, se oye. Es broma, doctor. Ok, doctor. ¿Y cuáles son los mitos? ¿Qué es? O sea, ¿en serio? ¿El celular? ¿El celular nos está causando cáncer? ¿El microondas? Bueno, esa es una excelente pregunta. Esa es una pregunta que no tiene una respuesta tajante. Ajá. Es clasificado como un posible cancerígeno. En la clasificación de la Organización Mundial de la Salud es la clasificación 2B, posible cancerígeno. Esto quiere decir que, pues, todavía no se sabe bien. Y esto no es la misma categoría en la que está, por ejemplo, el tabaco, por ejemplo, el alcohol, el virus del papiloma humano, los anticonceptivos hormonales. Eso es como el número uno y de mama, ¿no, doctor, o qué? Exactamente, que sí producen cáncer y esto ya está reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Y es algo que se me hace súper injusto, ¿no? Que, por ejemplo, octubre lo dedican a pintar de rosa el planeta Tierra, ¿no? Que hay que prevenir el cáncer de mama y tócate y tócate y tócate. Y todas las personas que lo promueven consumen, bueno, todas no, ya me han dicho que no diga a todos, ¿ok? La mayoría o muchas de esas personas consumen anticonceptivos, ¿no? Y dices, oye, pues, ¿cómo? ¿Lo quieres prevenir o nada más que lo quieres detectar a tiempo? Mejor prevenirlo, ¿no? Claro, y precisamente hablando de prevención, esto es lo que busca la protección mundial de la salud. A veces con cuestiones contradictorias como la que ya tú mencionaste porque también promueven mucho la anticoncepción. Pues también van sobre la prevención, ¿no? Se estima que con prevención se impediría un tercio de las muertes que tenemos hoy en día y con una detección oportuna otro tercio. Entonces nada más nos quedaremos con un tercio de personas que estarán en un riesgo real de morir a causa del cáncer, ¿no? Entonces es importantísimo. Precisamente ahora que te lo menciono así, pues ya en estas proporciones vemos que la prevención y la detección oportuna son importantísimas. Y parte de la prevención, pues, podría ser a lo mejor en las mujeres no consumir anticonceptivos hormonales, ¿no? Pues sí, pero bueno, por lo que veo, el mundo es muy pragmático, muy relativista. Y ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Estamos... Pero volviendo a los celulares, están en la categoría de 2B, que son posibles cancerígenos, pero no se ha comprobado y no es para alarmarse, solo es para tener precaución. El celular, ay, qué bueno, doctor, porque ese sí no lo iba yo a dejar como las que no dejan sus anticonceptivos, yo tampoco mi celular. No, y bueno, por ejemplo, los hombres muchas veces guardamos casi siempre el celular en la bolsa del pantalón, pero lo que a veces no pasamos es que un tejido muy sensible, muy sensible a los cambios oncogénicos, a los cambios que favorecen cáncer, ¿no?, cancerígenos, pues es el testículo, ¿no? Entonces... Ándale, doctor, estás tocando fibras sensibles, doctor, esta noche, caray. A ver, ¿qué otros mitos, doctor? Cuéntanos. ¿Eh? ¿Perdón? Mitos, más mitos antes de irnos a un pequeñísimo, Jorge. Bueno, ya, hay muchísimos mitos en torno al cáncer, este, te voy a mencionar dos, y cuando regresemos seguimos con los otros dos. ¿Cuántos? Pero bueno, mira, hay muchísimos, pero yo te voy a hablar de cuatro, que son los que promueve, este, que se promueven en el Día Mundial del Cáncer. Los mitos son los que realmente son importantes conocer. Por ejemplo, pues ya nos preguntaban en Twitter si los traumatismos a la glándula mamaria producían cáncer, y dijimos que no. ¿Qué es traumatismos? ¿Golpes? Los golpes, ¿no? Por el cinturón, específicamente por el cinturón de 100, por el cinturón de seguridad. ¿Del seguridad? No, pues te arrugan la camisa, mejor no. No hay que poner, no, no es cierto. Es broma, señora, sí, señora. Estoy hoy de negativa y de bromista, doctor. Y entonces, este, bueno, eso no, por supuesto que no. Estoy cansada, doctor. O sea, el mito uno es el cáncer solo es un problema de salud. Mucha gente cree que el cáncer solo es un problema de salud. Tiene muchas implicaciones también desde el punto de vista socioeconómico, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista familiar. Así que no solo es un problema de salud, pero de verdad suena muy obvio, pero mucha gente así lo ve en el fondo, aunque no lo digan, aunque no lo hagan tanto, piensan que nada más es un problema de salud, ¿no? Segundo mito, el cáncer es una enfermedad de las personas que ya están grandes o muy ancianas o de los países desarrollados. A ver, repitamos eso, ¿qué es el cáncer, qué? Es una enfermedad de las personas ancianas o de los países desarrollados. Mucha gente cree esto también. Órale, entonces no, o sea, nadie está exento. Las personas ancianas, no, también hay niños con cáncer, ¿no? Y esto lo saben bien, pero a veces lo olvidamos. Entonces, pues, en cada etapa, en cada edad, hay que tener ciertas precauciones, cierta prevención, ciertas actitudes que nos mantengan alejados de desarrollar un cáncer, ¿no? Ajá. Conducto. ¿Eh? Bueno, pues, faltan dos más, pero si quieres las vemos regresando al corte. Sí, 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 vamos a un corte pequeñísimo con buena música, información y formación, y regresamos para que nos diga el doctor Sebastián los otros dos mitos con relación al cáncer. Ya nos dijiste, uno, que es el cinturón de seguridad no causa cáncer de mamá. No, pero esa es la pregunta que nos mandaron. Ah, esa es una. Entonces, ¿el primero cuál era? El primero es que es solo un problema de salud, el cáncer. Ah, ok. ¿Y el segundo? Que no es de viejitos, de países desarrollados. Es una enfermedad de ancianos o de países desarrollados. Ok, doctor. Muy bien, ¿ves? Ahí voy pasando mi examen. Ahora sí, vámonos con Burelicious, doctor, de esta señora que cantó en el Super Bowl, Beyoncé. Oye, pero cantó en el Super Bowl, pero no cantó en la juramentación de Obama. ¿No cantó? No, no, no. ¿No? Cantó con pista, con una pista. Ah, con pista. Con pista. Y lo recorrió después. Después lo... Este, pues bueno, pues a veces yo creo que pasa. Yo no sé cantar, entonces no sé, pues yo los admiro. Pero bueno, doctor, vámonos un cortecito y regresamos para hablar de los dos mitos más que nos vas a mencionar sobre el cáncer y de esto que está sucediendo en Francia, ¿no? La eutanasia, que cada vez más, pues se aplica, ¿no? Sí, es la eutanasia en aumento en Francia. Hablaremos de esto también. Perfecto, no se vayan. Esto es Informando y Formando Radio. Vean ustedes la imagen del día, apaguen su tele, lean, vean y oigan. Infórmense, infórmense, porque la tele no les va a dejar hacer nada, los va a idiotizar. Vámonos un corte y regresamos. No se vayan. Regresamos con Alejandra Diner en Informando y Formando Radio. Doc, adelante con los otros mitos. Ah, bueno, los dos mitos que nos faltan. Bueno, mira, también dentro de estos mitos hay gente que dice o que piensa que el cáncer es una sentencia de muerte. Por supuesto que esto tampoco es así. El riesgo para la vida del paciente depende del tipo de cáncer, del avance que tenga, ¿no? La etapa en la que esté, para decirlo de manera adecuada. Y, bueno, por supuesto también, pues el tiempo que lleve de evolución, ¿no? Esto es importante también. Entonces, ya gracias a Dios hay muchas terapias que son muy efectivas, muchos tratamientos muy efectivos para cáncer y maneras de detectarlo también a tiempo, muchos tipos de cáncer. Así que, por supuesto que ahora la palabra cáncer no es un sinónimo de pena de muerte o sentencia de muerte, más bien diría. Pero cuando lo oyes, sí sientes eso y feo, ¿eh? Sí, me imagino que sí. Pero bueno, eso lo estamos diciendo ahora, ¿no? Para que la gente, pues, si alguna vez tiene esta situación, ¿no? Le hacen un diagnóstico de cáncer, pues sepa que no es una sentencia de muerte y con otra actitud, ¿no? Que también le va a ayudar muchísimo a poderse recuperar, a poder estar ya curado rápidamente, ¿no? Y el mito número cuatro, el cuarto mito, cáncer es mi destino, o sea, como quien dice, tarde o temprano me va a dar cáncer, si es que algo no me pasa antes. Es que siempre dicen, ¿no? Ay, es que todo el mundo le da cáncer, ay, seguro me va a dar cáncer, ¿no? Como que ya lo dices. Sí, hay mucha gente que le da cáncer, ya hablamos de las cifras, ya sabemos que millones de personas mueren al año, millones de personas son diagnosticadas al año con cáncer, pero si hablamos de que en la Tierra hay casi, bueno, ya 7 mil millones de habitantes y al año se diagnostican cerca de 14 millones, perdón, de 13 millones de casos nuevos de cáncer, pues, pues sí es un porcentaje bajo, ¿no? Y, bueno, aunque sí es mucha gente que muere de cáncer, pues no es la única causa de muerte y yo creo que tendríamos que quizá tener más precaución, más miedo a morir en un accidente de tránsito, por ejemplo, que morir de cáncer, ¿no? Así que esto es importante, así, y si, bueno, si tomamos las medidas necesarias, si no fumamos, si no tomamos en exceso, si nos cuidamos del sol por muchos años, si usamos bloqueador solar, si no nos exponemos demasiado, si tenemos una buena prevención, si, pues, evitamos el virus del papilomomano, el virus del hepatitis B, que está con nuestra conducta, ¿no?, porque estos nada más se transmiten, bueno, en el caso de la hepatitis B y del virus del papilomomano puede ser por contacto, por contacto sexual y la hepatitis B también, pues, otras personas que están en riesgo de contagio son las personas que reciben transfusiones, los médicos, ¿no?, que trabajan con sangre, los cirujanos, las enfermeras que trabajan con agujas, etcétera. Y, bueno, entonces, pues, no, definitivamente no es nuestro destino el cáncer, ¿no? No, pues, nada, ¿no?, uno es dueño de su destino y, en realidad, una enfermedad, bueno, uno le da el sentido también a cómo vivirla, ¿no?, cuando, pues, Claro, y además también, este, bien, pues, si tenemos ciertas precauciones, como las que ya mencioné, pues, va a ser más difícil que tengamos, ¿no?, exacto. Oye, pero, ¿te acuerdas la esposa de, de, bueno, pues, la esposa, la que es mamá de Estela McCartney, la esposa de Paul McCartney, era vegetariana, sacaba sus libros de que por qué no hay que tomar y comer y no sé qué, y de repente, pum, se murió de cáncer, jovencísima, ¿te acuerdas? Y todo el mundo decía, qué ironía, ¿no?, porque también el cuerpo, ¿no?, ¿te acuerdas? Linda McCartney. Jenny, Jenny, ajá. ¿Linda o Jenny? Este. Linda. Ah, perdón, Linda McCartney, sí. Y este, y era así como irónico, ¿no? Sí, eso es verdad, pero bueno, de todas maneras. Pero yo creo que exageraba, yo creo que sí necesitas comer carne, sí tienes que tomar leche, sí tienes que comer huevo, pero pues todo en medida, ¿o qué? Lo que necesitas son proteínas, hay muchas maneras de obtenerlas, la verdad es que no obtenerlas de la carne o del huevo es muy difícil, sí se puede, pero es difícil. Y es delicioso, hoy me hice un huevo estrellado, con la yema cocida, yo solita, sobre un, este, bagel calientito. Sí. Ah, ¿ves? Estoy a dieta, doctor. Ja, ja. No, eso sí es dieta, eso es un desayuno, porque estoy comiendo alimento de origen animal, mis harinas, ¿no?, y todo muy bien, doctorcito. Venía yo de correr y de hacer box, me lo merecía. Ja, ja, me lo merecía. Las microondas son ondas de radio, concentradas, un ejemplo de una súper microonda es el rayo láser. El celular usa microondas en distinta frecuencia que los radares y el rayo láser, pero microondas al fin y al cabo. Entonces, pues podemos llegar a la conclusión de que nos morimos de cáncer. Ay, no, nos morimos felices de que hablamos con todo el mundo en el momento de que... El microondas está aislado, para empezar, porque las microondas, sí es verdad, sí salen, o sea, no está totalmente sellado, pero están adentro del, este, del horno, ¿no? Y además, pues tendríamos que estarnos parando todo el tiempo enfrente de él, así, viendo cómo se cocina la comida, cosa que nadie hace, casi nadie hace, porque, pues, una vez lo haces o checas si ya va a terminar, pero no te quedas enfrente, te pones a hacer normalmente otra cosa. Y además, no escapan muchas microondas, entonces sería muy difícil, no imposible, pues sea muy difícil que nos diera cáncer por un microondas. ¿Imposible? No. Difícil, sí, sí, muy difícil, porque está sellado y además, pues, antes nos pasarían otras cosas. Pues que dice que habla de la antena celular. Ok, también nos está diciendo Miguel Carivay desde Puebla, desde Cholula, Puebla, ¿no? Nos dice que el rencor también dicen que está asociado con el cáncer y dice que lo dijo Luis L. Hay. Doc, yo también he oído eso, ¿será otro mito? No, 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 porque el, ¿qué es el rencor? O sea, hablando desde el punto de vista médico, el rencor es un sentimiento, es, el rencor es un, digamos que es un, una cuestión psicológica, ¿no? De que está en la esfera psiquiátrica, diríamos, y pues no, eso no te, es algo abstracto, que depende mucho, cada quien lo vive de manera distinta, entonces eso no, no, no se le puede atribuir un efecto fisiológico directo. O sea, a lo mejor te puede dar gastritis por rencor, sí, sí te puede dar gastritis, seguramente. Te puede dar síndrome colon irritable, sí, por supuesto que sí. Te puede dar migraña, pues sí, pues sí, obviamente, porque nuestros sentimientos no están desconectados de nuestra fisiología ni de nuestro cuerpo. Pero tanto así como cáncer, no. Pues yo estoy un poco de acuerdo con Manuel, con Miguel, perdón. ¡Ay, doctor! Perdone, doctor, pero yo soy más humana que usted. No, es cierto, usted es doctor y yo soy señora. Entonces, ¿qué te iba yo a decir, doctor? Que yo sí he oído eso, fíjate que mucho tiene que ver también con el tema del interior, o sea, los rencores, el sufrimiento, doctor, cuando una persona ha sufrido mucho porque, no sé, una mujer que ha aguantado que su marido todo el tiempo le sea infiel y lo aguanta y no se sale de ese lugar. No sé, estas cosas que se dicen, muchas veces yo siento que sí, y si te pones a pensar luego en gente que ha muerto de esta forma, dices, pues ni fumaba, ¿no? O no sé, y lo mismo que dices, de todos modos le dio cáncer. Pues, ¿qué pasó? A ver, doc. Lo que pasa es que un caso no es suficiente para analizarlo, hay que ver, o sea, en estas circunstancias hay que ver todos los casos, o sea, y tú lo que vas a ver es que si fumas es mucho más fácil que te dé cáncer, ¿no? Como dije, no es una sentencia de muerte tampoco, pero sí es mucho más probable que te dé. Y si no te da cáncer, pues te infartas, y si no te infartas, pues te da una trombosis cerebral, o tienes un accidente vascular cerebral, o sea, hay mucho de dónde escoger. Pues sí, el chiste es de que hay que prepararse porque nadie sabe el día ni la hora, ¿no, doctor? Mira, los que fuman, o te dan fisema, los que fuman de manera excesiva, porque tampoco podemos decir que por fumar ocasionalmente algo te va a dar cáncer, pero los que fuman todos los días siempre terminan con algún problema de salud de los que te comenté. Vas a doctor, adelante. Bueno, mira, te comento que han aumentado los casos de eutanasia en Francia, y esto está asociado a una disminución en los gastos en salud. La doctora Nicole de Lepin, que es la que encabeza el Departamento de Oncología Pediátrica del Raymond University Hospital, publicó, bueno, comentó que la eutanasia está relacionada, ella lo que observa es que la eutanasia está en Francia, la eutanasia está relacionada a una reducción en los gastos en salud. Dice que ya hay demasiados casos de eutanasia en Francia, que por cierto es un país donde está prohibida la eutanasia. Y bueno, dice que este viraje que está dando el país hacia la eutanasia, está motivado por factores económicos más que por compasión como a veces lo manejan. Entonces ella señala que aunque la eutanasia en Francia es inegal, como ya te había dicho, muchas de las muertes que están habiendo hoy en día en los hospitales son producto de un acto deliberado que está enfocado a cortar los tratamientos al paciente, detener estos tratamientos o intensificar la administración de sedantes. Muchas veces se administran medicamentos para provocar la muerte directamente, no solo para sedar, pero solo en el 0.2% de los casos es por una petición del paciente. ¿1.2%? Si o sea, nada, ¿no? Normalmente alguien toma esa decisión. Por ellos, o los convence, ¿no, doctor? Porque ya no los quieren acompañar y entonces ya mejor que se mueran. Perfecto. Exacto. Y bueno, esta es información del Instituto Nacional de Estudios Demográficos. Y bueno, muchísimos casos se sabe que son sin el consentimiento del paciente. Y dice ella que es muy común que se escucha en reuniones médicas entre, o ya sea también con los familiares que, pues no vale la pena que sigan con su vida o que, ¿cuál es el sentido de darle tratamiento a un niño con discapacidad, por ejemplo, ¿no? O un viejito, ¿no? Que ya vivió. Exacto. Entonces aquí, pues, se están haciendo distinciones, ¿no? Ya no todos somos iguales. Hay seres humanos que su vida tiene un valor y otros que tiene menos valor y a lo mejor por eso no vale la pena seguir dándole este tratamiento. Por lo menos cuidados paliativos, ¿no? Que es lo que ella menciona, ¿no? No tanto se trata de dar tratamiento por tratamiento, que eso ya lo hemos platicado, porque eso tampoco está bien, pero sí cuidados paliativos, ¿no? Y lo que tú mencionabas hace unas semanas de los hombres de Neandertal, ¿no? Que ellos, digo, que estamos hablando de hace, no sé, millones de años, pues sí se acompañaban, ¿no? En el momento de la enfermedad, de la muerte, que eran estos cuidados paliativos hace, bueno, no tenían ni la mitad, bueno, no tenían nada de avance en cuestión tecnológica, salud, nada, ¿no? Y sí sabían la importancia del acompañamiento humano, ¿no? Y hoy en día, pues, nos hemos vuelto eso, deshumanizados. Exactamente, eso es muy, muy importante. Esto desde hace ya más de dos mil, tres mil años se veían estas poblaciones que mencionas y, bueno, ahora, pues, también... Miles de años, entonces, miles de años. Exacto. Y, bueno, tenemos esta tendencia en Francia, ¿no? Que, como ella lo menciona, tiene que ver también con la reducción de costos. ¿Por qué? Porque, pues, es mucho más... Ella, la comparación que hace es... Cuesta unos cuantos euros una inyección letal y miles de dólares un tratamiento de cáncer, por ejemplo, ¿no? O cuidados paliativos también pueden llegar a ser algunas veces muy caros, pero, bueno, ella lo achaca a todas las personas que están involucradas en este debate, incluidos legisladores, y dice que están pronunciando a su responsabilidad, ¿no? Y esto, pues, está dado por intereses económicos principalmente, aunque no son los únicos, también tienen que ver con cuestiones ideológicas, ¿no? Entonces, si aceleran el final de la vida, pues, así ya tienen menos gastos y, bueno, pues, se ahorran este tipo de gastos, ¿no? Y, bueno, también ahora ella... Otra comparación que hace es que se ve que incluso en algunos hospitales los servicios de maternidad se han cerrado por la baja demanda y, bueno, esto es porque no están naciendo suficientes niños, pero también ella dice que de esta manera también, pues, también se están dando menos cuidados paliativos, quizá después ya no se llegaran a dar, ¿no? Es lo que... Un poco lo que ella insinúa, digamos, ¿no? Entonces, pues, esa es una... Y preocupa, imagínate, si es ilegal, ella lo que dice es que si es ilegal, pues, imagínate... Si no es ilegal. Pues, ¿de qué estaríamos hablando, ¿no? Entonces, este... Ella dice que también, por ejemplo, en países como... Se ha convertido en un negocio en países como Suiza, donde está legalizado, como ya hemos platicado también, pues, para los pacientes que llegan a esas clínicas de eutanasia clínicas, lo pongo entre comillas, permanecen tres días para que se realicen todos los procedimientos necesarios para que ellos, pues, mueran, ¿no? Y el costo es de 10.000 euros, entonces, imagínate, si esto no es un negocio, ¿no? Pues, en la película de Amur, ¿no? Esta Amur que está nominada al Oscar es de dos ancianos y precisamente hablan de un poco del tema de la eutanasia, pero no le inyectan nada, ¿eh? Le ponen una almohada en la cara. Pero bueno, no la he visto, pero ya me contaron, entonces yo también quiero echárselas a... No, no es cierto que sí. Estoy negativa, doctor. Muy negativa. Sí, oye, yo creo que necesitas comerte un chocolate y descansar. No, no me gusta el chocolate, doctor. No me gusta el chocolate. Entonces, lo que tengo que hacer es dormir, doctor. Bueno, eso también es buena idea, pero... Le voy a hacer como Michael Jackson. Hay que relajarse, la dieta no te está cayendo bien. Ay, la dieta. No, si estoy bien. Como dieta diario, desde que toda la vida. Es dieta sana. Alimento de origen animal, leguminosas, aceites, no sé qué. Doctor, vámonos. Son las 10.11. Hay mucho que hacer esta noche todavía. Y yo me voy a despedir ya de ti, doctor. Te voy a agradecer. Y quiero que agregues algo, si quieres, para despedirte de todos nuestros escuchas. Ya se me acabó la pila de mi computadora, entonces ya no puedo saber qué me están diciendo. Pero les agradezco a todos por estar ahí metidos en el chat. Doc. Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias a ti, Ale, por la confianza, como siempre. Gracias a todos los que nos escuchan. Y, bueno, cualquier duda, cualquier pregunta, ya saben, arroba doctor Sebastián, escribir la palabra doctor completa. Y, como siempre, por supuesto, esperamos todos tu programa. Viernes, platicando con Ale Diner, 12.30 por Neurona Digital, para terminar la información con... Perdón, para terminar la semana con la mejor información. Y información muy completa, siempre temas muy interesantes. Así que te estaremos escuchando con atención. Muy buenas noches a todos y muchas gracias. Y, bueno, pues, que gane México, que sigue 0-0 el partido. Sigue 0-0. Uy, qué aburrido. Oye, doctor, pues sí, sí, oíste y viste la entrevista a Richard Cohen. Está ahí en la página para que ustedes la vean. Sí, ya la escuché, ya la escuché. ¿Te gustó? Ahí luego me criticas. La verdad es que muy interesante, sí me gustó. La traducción simultánea estaba medio deficiente, pero, bueno, saben hablar inglés, me supongo. Entonces, pues, ahí lo oyen a él, habla muy fuerte, por eso no se oye mucho la traductora. Íbamos muy rápido en eso, pero estaba candente la cosa. Media hora de entrevista estuvo muy interesante y, la verdad, el nuevo libro que me regaló está muy, muy bueno también. Pero, bueno, a ti también, doctor Sebastián Jalaz, muchas gracias. Ya sabes, cuando quieras puedes venir a la cabina, ¿eh? Nunca quieres venir. ¿Cómo no? Yo sigo ahí, ¿qué ha ido? Una o dos veces. Seguirnos escuchando, doctor, queridos amigos, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon en México y en todas partes del mundo donde haya esta tecnología que no da cáncer. Nos da muchísima emoción tenerla para podernos comunicar. Yo soy Alejandra Diner, esto es Informando y Formando Radio. Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en Informando y Formando Radio. Un espacio en donde le damos voz a quien no la tiene. Nos escuchamos el lunes próximo a las nueve de la noche. O antes, si algo muy importante sucede. Recuerda visitar nuestra página www.informandoinformando.org Informando, informando, organización, organización, presento. Gracias por ver el video.